FAE, Animal Conservation y Grupo Campoyo hemos logrado tener una buena relación interinstitucional. Esto quiere decir que FAE trabaja en conjunto de las instituciones encargadas como lo es CONAP, FundaEco, encargadas de delar porque la fauna de nuestra nación se encuentre en buen estado. FAE colabora con estas instituciones continuamente y de forma constante en el rescate de los animales, hemos apoyado también en procesos de médicos veterinarios, hemos colaborado con estas instituciones también en la crianza de las especies que son rescatadas por ellos, muchos de estos productos del tráfico ilegal y pues de la mano de estas instituciones hemos logrado los rescates exitosos, reubicaciones, liberaciones de animales que se encuentran en grave peligro para Guatemala. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!